El cuarto de los casos nos llega de mano de una vecina que se llama Gersi. Gersi nos pregunta si pueden los consejos comunales de la zona tomar la administración del condominio a falta de postulados, de propietarios postulados a estos casos. Ella nos hace una explicación bastante compleja, bastante larga. Nos explica que el nuevo administrador, o mejor dicho, el abogado que representa la administradora que a partir de ahora está llevando las riendas del condominio, intervino en el grupo de WhatsApp de la comunidad para convocar a una asamblea de copropietarios ponga el propósito de llamar a elecciones para el periodo, para llamar a las nuevas elecciones. Y esto es por la renuncia de un miembro principal y de tres suplentes. Y existen aún dos vecinos que no han renunciado. Entonces, esta persona, en representación de la administradora, promueve una asamblea para elegir una junta de condominio sin tener en consideración que existen dos de ellos que aún tienen sus cargos vigentes. Y inclusive dice que si ninguno de los propietarios participa en la elección, él se va a ver obligado, en representación de la administradora, a invitar a los consejos comunales para que tomen la administración de la junta de condominio. Esta es la explicación que da. Entonces, aquí hay que tomar en consideración dos elementos. El primero, si quedan dos miembros de la junta de condominio, no hace falta llamar a elecciones de toda una junta de condominio. Simplemente con llamar a ocupar las vacantes que dejaron ese principal y los dos suplentes sería suficiente y quedarían en el cargo estos dos miembros principales que aún no han renunciado. Esa es la primera de las vías, es la primera aclaratoria que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, esto de explicarle a la comunidad de copropietarios que en ausencia de un grupo de vecinos que quiera postularse a la junta, cargos que por demás son, así como se dice, voluntarios, no pueden ser impuestos. Y en ausencia de esta postulación, sería el consejo comunal el que puede tomar la administración, es absolutamente falso. Esto no es procedente. Los consejos comunales, regulados por su ley, tienen unas atribuciones, unas competencias totalmente diferentes a las establecidas por la ley de propiedad horizontal para la junta de condominio. Entonces, son dos informaciones que no son congruentes, que no son ciertas, y lo que debe hacer en este momento es que esos dos miembros que aún están vigentes son los que deben llamar a asamblea. O inclusive, si hay un administrador nombrado, como entiendo que lo hay, porque hay un abogado que es un representante, le correspondería a la administradora del condominio, en base a las atribuciones que le da la ley de propiedad horizontal, convocar a una asamblea de complementarios o por la vía de la carta consulta para elegir nuevamente los miembros o quienes van a suplir las faltas temporales o absolutas de estos tres miembros que renunciaron. Esa es la vía de haber asistido. Esa es la vía, perdón, esa es la vía que debe utilizarse en este caso y no otra. Y si ustedes ven que esto está ocurriendo, pues simplemente escriban, hagan un correo al administrador, fijen su posición como copropietarios para que se dé cumplimiento de la ley y se evite que puedan existir decisiones arbitrarias como esta. Entiendo tu preocupación, porque cada día se aprenden cosas nuevas, pero yo creo que a través de la comunicación, a través de la conversación y sobre todo de la formación y la capacitación en los condominios puedan resolverse temas como estos que son tan complicados y tan álgidos.